yo he trabajado mucho tiempo con el poder he estado no recuerdo el tiempo pero cerca de dos años trabajando con entrenamiento basado en velocidad es invirtiendo la velocidad para la fatiga de las diferentes series para estimar el rm vale y lo que veo es que está muy bien pero al final es un perfil de fuerza velocidad vale hay varios factores que alteran la velocidad como puede ser la técnica yo por ejemplo imagínate un día movía 160 kilos vale mi rm era en torno a 200 movía 170 kilos y los movía bastante bien pero yo me había notado que la técnica no iba compacta se me había ido un poquito el bar para en fin que la técnica no había sido correcta entonces pese a que la estimación de rm a lo mejor era 205 yo sabía que estaba para hacer 205 porque no estaba sólido en la técnica vale entonces me parece mucho más mucho más objetivo pese a ser una cosa subjetiva el tema del rit porque porque aquí sí que si tienes experiencia tuve muy bien si te entra una dos tres repeticiones más y con eso podremos hacer una estimación bastante cercana para saber cómo estamos entonces yo lo que veo es eso que al final con el entrenamiento basado en velocidad hay que tener en cuenta cosas subjetivas como por ejemplo la técnica las sensaciones como te notas de compacto entonces sí para complementar la sí para complementar el hecho de utilizar el encoder que es una herramienta objetiva de valoración tenemos que utilizar herramientas subjetivas como estas que he dicho antes pues por qué no utilizar ya la herramienta subjetiva si al final también lo otro termina siendo subjetivo entonces me parece que el engorro es tener que poner el encoder tener que tener que estar pendiente del encoder tener que dar el encoder para que mida tener que verlo en mi opinión no merece la pena porque hay que tener en cuenta otras cosas subjetivas entonces prefiero directamente medir de manera subjetiva con con rir con rp y ajustar así y